Había nerviosismo ya en ese momento, cuando aparece un helicóptero que lanza una luz de bengala. Cuando volteé, después de las señales, estaban dándoles de cachazos a los compañeros. La primera idea fue correr hacia allá y yo les dije, es que están golpeando a los del comité de lucha. Cae la luz roja, cae la luz verde y inmediatamente se oye el tableteo de ametralladora. Desde que se da la señal de las luces de bengala de los helicópteros hasta que la plaza queda prácticamente vacía, esos acontecimientos suceden en no más de dos o tres minutos. El miércoles 2 de octubre de 1968, a las 6 de la tarde con 10 minutos, unas luces de bengala fueron lanzadas desde un helicóptero que sobrevolaba la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. La luz duró unos segundos en el aire. La sorpresa de los jóvenes universitarios, unos instantes. Los tiros, gritos, llantos, muerte, la indefinición de un tiempo doloroso. La sinrazón se convirtió en vergüenza, rabia, impotencia, dolor, y se detuvo para siempre en la frágil materia del ser y del tiempo, la memoria humana. Con la voz de sus protagonistas y testigos, de sus palabras, heridas y recuerdos, nos encontraremos con la historia, el día que la fuerza y la violencia masacraron al diálogo y la razón. Y cuando salieron las bengalas, mi primera impresión fue que se trataba de alguna fiesta de la iglesia. Sin embargo, la gente empezó a moverse con mucho nerviosismo y de repente empezó a correr y a correr en todas direcciones. Éramos una multitud los que estábamos en la plaza y de repente cuando empiezan a correr, sobre todo adultos, en todos los sentidos, pues los que teníamos más experiencia política empezamos a gritar calma, compañeros, calma, hay niños, había ancianos. Pero parece que ya algo o se notaba o estaba en el ambiente, porque había un ambiente muy denso esa tarde. Y el hecho es que lo que hice fue tomar a mi novia del brazo y pedirle a la otra pareja que iba con nosotros que nos siguieran. Y tratamos de salir nuevamente por relaciones exteriores, mientras el orador gritaba, calma, compañeros, no pasa nada, en fin. Pero cuando ya nos encaminábamos hacia el andador que da relaciones exteriores, venían los soldados, entonces nos echamos a correr, tratando de salir, cruzar la plaza para salir por el andador de la Boca 7, donde ahora hay una clínica del Seguro Social, pero también por ese andador ya estaban cargando los soldados. Lo que hicimos fue tratar de regresar hacia la plaza para salir por abajo del edificio Chihuahua, pero ya empezaban a oírse los balazos por todas partes y tengo muy presente a un tipo recargado en una columna en el tercer piso del edificio Chihuahua, en la tribuna, un tipo enchamarrado, de una chamarra, no sé si café o verde o de un color intermedio, que disparaba sobre la multitud, disparaba indistintamente, no creo que a esa distancia se pueda tener puntería, y ya para ese momento soldados y civiles estábamos revueltos, ese hombre disparaba sobre soldados y civiles al mismo tiempo. En 1968, ser joven era una aventura. Era el inicio de un tiempo nuevo, de un tiempo en verdad naciente. Existía la fe y la esperanza de que las cosas podían ser mejores. El pelo crecía, los tintes afloraban y la libertad se extendía. Mejor dicho, buscaba a cada instante extenderse. Llegué a la plaza más o menos temprano, subí a donde estaban los dirigentes, con el propósito de ver lo del documento que se iba a leer ahí, y empezó el mitin algo completamente normal, no era un mitin de las grandes acciones que hacía el movimiento, era algo mucho más modesto, mucho más concentrado. En ciertos activistas había muchos estudiantes del Politécnico, el casco de Santo Tomás estaba tomado por el Ejército. Se había hablado de que los estudiantes iban a marchar hacia el casco a reclamar las instalaciones del Politécnico. Al iniciar el mitin se anunció que no iba a haber ninguna marcha hacia el casco, de ninguna manera y por ningún motivo, y que se iba a iniciar el acto. Era un acto básicamente informativo, entre otras cosas se iba a informar de esto, de la huelga de hambre de los pres políticos, y al terminar el acto se iba a disolver. La noche de Tlatelolco tuvo una tarde apacible. Desde temprana hora, la plaza de las tres culturas se fue llenando de risas, encuentros, júbilo. Existía, como siempre, la certeza de asistir a reuniones jóvenes y festivas. Los olas, los nos vemos, y los hasta luego, eran las voces que llenaban el aire. Quedamos de vernos con un amigo en el hasta bandera, en el hasta de la plaza. Fue el mejor lugar que pensamos. Llegamos, y hubo algo, algo muy especial, que recuerdo, cuando entramos por el lado de Relaciones Exteriores, nos quedaron viendo los granaderos con tristeza. Yo nunca había visto en los granaderos tristeza. Y fue rara la sensación, y lo comentamos, mi hermana y yo, seguimos caminando y ella se tropezó. Y me dijo, oye, esto no me gusta nada. Pero íbamos tan contentos de podernos reunir nuevamente, de ver qué íbamos a seguir trabajando. Y llegamos, al poco rato, llegó el amigo con el que habíamos quedado, también de vernos de Ciencias Políticas. Y empezó, empezó el meeting, empezó la gente. Serían, no sé, cinco y media, más o menos. Había muchos niños, había muchos estudiantes. Era muy lindo el ánimo, estábamos contentos, con ganas de seguir adelante, aún después de todas las cosas que habían ocurrido. De hecho, se llevó a cabo el meeting, se estuvo hablando. Recuerdo muy bien que entró un grupo que era de pepeñadores. Habían hecho su grupo, y llegaron. Y cuando entraron, avisaron, y entonces dijeron, anunciaron que iban entrando, y se les aplaudió. Con mucho entusiasmo, se veían tan vivos. Cierta mañana de julio, el 22, para ser precisos, alumnos de las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional, capitaneados por los Arañas y los Ciudadelos, atacaron a los estudiantes de la preparatoria particular Isaac Ocho Terena. Era una de tantas peleas entre estudiantes, pero había algo distinto. Muchos jóvenes fueron reprimidos y golpeados por elementos policíacos. Unos señalaron provocación, otros, pacificación. Todos, sin embargo, lo conocemos como el inicio del 68. Acabamos de pasar por una etapa muy complicada, que fue la intervención del Ejército en Ciudad Universitaria, desde el 18 de septiembre hasta fines del mes. Y se había logrado el desalojo de la tropa, y además que no renunciara el rector Barrosierra. Y además se habían anunciado las pláticas y esa misma mañana se estaban desarrollando los primeros contactos oficiales. De manera que en el ánimo de la dirección del movimiento había optimismo, una esperanza. Estaba muy cerca el inicio de las Olimpiadas y esperábamos una solución positiva, rápida. El movimiento estudiantil tuvo imágenes entre cándidas y valerosas, entre frágiles y emotivas, entre julio y octubre. Es la B de la victoria formada con los dedos. Es la manifestación encabezada por el rector Barrosierra. Son sus palabras, su energía, su fuerza. Son las calles de la ciudad llenas de cantos. Llegó a la esplanada y logré ubicar a mi hermana, que estaba con sus compañeros de la preparatoria 6. Me reuní ahí con ellos. Estaban sentados en una barda, donde al costado derecho quedaba el edificio Chihuahua y al izquierdo la iglesia. Inclusive, bueno, para poderme subir, me tuve que subir ahí en una bicicleta que estaba ahí para poderme sentar en la barda. Estando ahí, pues como un poco antes de que terminara el mitin, nos dicen que no vamos a ir en manifestación al casco de Santo Tomás porque hay ejercito a 15 kilómetros a la redonda. Y, bueno, continúa el mitin. Los helicópteros sobrevolaban muy bajo. A mí eso me llamaba la atención, ¿no? O sea, yo, estos, ¿qué onda, no? El 27 de agosto se había dado la más grande manifestación del movimiento. Miles y miles de muchachos caminaron rumbo al Zócalo sintiéndose dueños de la verdad. Por vez primera, encendían su porvenir con el fuego nuevo de las antorchas. Llegué a la plaza de las Tres Culturas por reforma. Venía yo en un coche que después se hizo célebre, que era un Valiant Acapulco, que después lo utilizamos para hacer tomas clandestinas en la plena ocupación de Ciudad Universitaria. Me di cuenta de un movimiento inusitado de soldados. Yo iba con una cámara, que era la cámara estrella del Cuec, que era una cámara a reflex de 16 milímetros. Y, bueno, en esa oportunidad, Leobardo y yo acordamos que él iba a filmar el interior, o sea, todo el aspecto del mítin, específicamente. Yo iba a andar por los alrededores, filmando la llegada de los contingentes o de la manifestación, porque ya había habido cierto temor, ¿no? Había habido cierto temor de una represión brutal. El propio desalojo del zócalo y algunas otras situaciones dramáticas que se dieron ya nos hacían pensar que, pues, ya no era una cosa de juego, ya era una cosa en serio, ¿no? Un, dos, un, dos. La ciudad se llenó de un sonido inquietante, intenso. Un, dos, un, dos. El movimiento había transitado de la sonrisa casi infantil de los estudiantes a la participación de las Fuerzas Armadas. Un, dos, un, dos. Se hablaba de revoltosos, delincuentes, comunistas. Un, dos, un, dos. La respuesta se hizo en silencio, con bocas cruzadas con pegamento, con dureza en los pasos, con firmeza en la mirada. Se sentían dueños de la verdad. Unos días antes, con las escuelas ocupadas, se había desarrollado otro mítin ahí en Tlatelolco. Era muy exactamente igual. Cuando llegamos, la plaza estaba, pues, en ese ambiente. Por ejemplo, yo recuerdo mucho niños en bicicleta, familias con sus hijos, paseando, porque había una distensión colectiva, digamos. Se veían las cosas positivamente. Y esto cambió muy abruptamente de las seis de la tarde en adelante. Se empezaron a registrar signos de cierta preocupación de lo que... de presencia de fuerzas públicas y de fuerzas del ejército. De hecho, todo el norte de la unidad de Tlatelolco, Manuel González, desde que llegamos, estaba lleno de camiones del ejército. Todo eso lleno. A las 17.30 horas, dio inicio el mítin el 2 de octubre de 1968. La plaza se encontraba llena y los oradores bien dispuestos en el piso 3 del edificio Chihuahua. Cientos de estudiantes estaban atentos y participativos. Algunos movimientos extraños, sin embargo, empezaron a hacerse presentes. En cierto momento del mítin, subieron algunos compañeros y nos dijeron que había personas que podían ser agentes de seguridad, militares o policías, que eran pelones. Y que había varios que estaban por ahí rondando en la planta baja del edificio Chihuahua. El edificio Chihuahua está exactamente en frente de la plaza de las tres culturas. Y nosotros inmediatamente les dijimos a los compañeros que por favor informaran a los estudiantes que estaban más cerca del edificio que no se marcharan en cuanto terminara el mítin, sino que esperaran a que nosotros bajáramos pues para salir todos juntos. Se nos acercan los compañeros y nos dicen que cuando el mítin termine tenemos que reunirnos debajo del edificio Chihuahua porque hay paramilitares que quieren detener a todo el Consejo Nacional de Huelga o por lo menos a los líderes principales. Y para que ellos se puedan una vez terminado el mítin puedan bajar y salirse entre toda la gente. La incertidumbre, los miedos, las angustias eran parte de esos jóvenes unidos en un Consejo Nacional de Huelga. Una estructura creada por ellos y para ellos mismos. Tenía sus virtudes y sus defectos, sus dudas y asombros. Sobrevivió a una ciudad universitaria ocupada por el ejército, a una violenta invasión del Politécnico. Solo Tlatelolco, la violencia de Tlatelolco, contuvo un sueño. Estábamos viendo hacia el Chihuahua, estábamos oyendo a los compañeros del comité y de pronto, por atrás del templo salieron las luces. Yo dije, ¡ay, qué lindas! Y el compañero con el Chihuahua me dijo, son señales del ejército. En ese momento, un momento antes, el compañero que estaba hablando dijo, no vamos a caminar hacia el casco. O sea, había la idea de caminar, nos vamos a ir, se ha visto que hay soldados cercanos, vamos a irnos en calma, cada quien a sus casas, y no acepten la provocación y no lean el Sol de México. Fue lo último que se escuchó. Cuando volteé, después de las señales, estaban dándoles de cachazos a los compañeros. Y la primera idea fue correr hacia allá. Y yo les dije, es que están golpeando a los del comité de lucha, hay que llegar. Entonces, no sé, ¿verdad? Era iluso. Cuando tratamos de llegar y llegamos, corrimos hacia el Chihuahua, había una fila cerrada de gente, hombro con hombro, disparándonos directamente. Ahí fue el momento en que yo dije, ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando? La gente de la plaza, la primera reacción es correr hacia el edificio Chihuahua, diciendo, el consejo, el consejo. Y es una reacción de defensa a los compañeros, porque la experiencia previa es que la policía y el ejército estaban buscando detener a la dirección del movimiento. Entonces, la reacción espontánea de la gente es correr a proteger a sus dirigentes. Y la gente corre y la repelen desde la base del Chihuahua ametrallando. Una gran cantidad de muertos se dan en las escaleras entre la plaza y el edificio Chihuahua. ¡No! 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 El que disparaba era uno de los miembros del llamado Batallón Olimpia que se habían apoderado de la tribuna a sangre y fuego, literalmente hablando. Los soldados nos empujaban al suelo, nos gritaban que nos tiráramos, por supuesto ellos tienen más experiencia en estas cosas, y se tiraron entre nosotros, revueltos con nosotros, tratando de localizar francotiradores, supongo, porque volteaban las ventanas buscando a alguien que disparara y de repente alguno de ellos le gritaba a otro, ahí, ahí, indicándole alguna ventana. En el momento en que yo entré, en ese instante preciso, entró por la ventana una ráfaga de metralladora que no era precisamente de pistolitas, porque tumbó la mitad de la pared, se llenó inmediatamente la habitación, la estancia del departamento de polvo, había metralla por todas partes, nos tiramos al suelo, y siguió entrando una cantidad de plomo, yo no sé de qué están hechas estas balas, pero muy fuerte. Entonces, tanta cantidad era que al rebotar en la pared, nos caía y nos hería, o sea, estábamos todos sangrando. ¡Gracias! 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 Cuando brinqué, yo caí encima de una chica, y recuerdo porque tenía el vestido levantado de ella, entonces al caer, no sé de ella, no podía uno entender nada, porque eran muchas las voces y los que se puso el ruido, y al caer en ella, caí cerca de la carita de ella, ella estaba boca abajo, entonces le dije, te voy a bajar el vestido, le dije en el oído, porque se te subió, estaba muerta. Entonces, los compañeros que cayeron encima de mí, quedaron encima de mí, simplemente, y mi hermana es muy rápida, es muy ligera. Ella, yo creo que salió antes, logró salir, y yo no podía salir porque los cuerpos que estaban encima de mí, estaban muertos. Entonces, yo alcancé a ver, levanté la cara y los soldados estaban ahí, pero disparando, directo, directo a los cuerpos de todos los que estábamos ahí. ¡Ay! Recuerdo en especial a un muchacho, nunca supe de qué escuela sería, al que le dieron un balazo, se quedó boca arriba, y su novia, yo no sé cómo pudo zafarse de aquella bola, de aquella madeja tan apretada, y salió volando prácticamente entre los cuerpos, hasta quedar encima de su novio, se puso ahorcajada sobre él, agachada, como para tratar de de protegerlo, de evitar que otra bala lo tocara. Se quedó mucho rato así. Yo no sé, quizá pasó media hora, ella gritaba, un médico, un médico, hirieron a un soldado también que estaba muy cerca de nosotros, se oían los gritos de gente que, yo no sé si lesionada o también baleada, y yo a esta muchacha la tenía muy cerca, la tenía casi frente a mí, la podía ver bastante bien, hasta que de repente, otra bala le pegó a ella, y pasó, pues. La noche de Tlatelolco se llenó de guantes blancos, rostros de mirada dura, odios creados en la sin razón, botas militares, metralletas, ráfagas, tanques, mentiras, absurdos. No existía espacio para la reflexión, el sentimiento. Cada piso, cada habitación, cada esperanza fue ocupada por la barbarie. Y vi que bajaban, se estaban bajando algunos del guante blanco, arrastrando unos cadáveres, que probablemente eran compañeros mismos de nosotros, que habían subido a otros pisos, y que los habían matado ahí en la persecución. Esto era una situación un poco dramática, bastante dramática, porque esa suerte hubiéramos corrido de no haber encontrado la puerta abierta del departamento de la novia de aquel compañero nuestro. Al tiempo llegaron los, estos del guante blanco siempre, y tocaron la puerta, dijeron, abran, hijos de la chingada, con perdón de la palabra, así fue exactamente, no son palabras mías, sino de ellos. Entonces, un compañero Muñoz, que estaba ahí con nosotros, dijo, si en un momento les abro, voy a buscar la llave, buscó la llave, abrió la puerta, entraron, salgan con las manos en la nuca, uno por uno, lentamente, íbamos saliendo, nos iban revisando. Esa noche, cientos de estudiantes murieron. Otros tuvieron la suerte de ser apresados. Unos más salieron a la calle, a gritar un dolor que no podían contener, y aún peor, nadie parecía escuchar. Las voces antes alegres, habían sido calladas, masacradas. Esos cantos que la ciudad conoció y reconoció, que aplaudió y cantó, se quedaron en Tlatelolco llenos de oprobio, rabia, vergüenza. Sin embargo, el juego de esas antorchas nunca fue apagado. Las voces se quedaron en Tlatelolco... O... ... Minus. La vida es tuyo... Criado. Unos más salidos... Unos más salidos. ¿Tranamericanos. Unos más salidos... ¡Gracias!